¡Hola, hola amigos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Jessy y el día de hoy les traigo... ¡Ay, perdón! Creo que se escucha el ventilador, ¿verdad? Pero es que acabo de llegar y estoy a caloradísima. Sorry por mi bolsa, pero esta es mi bolsa de compras, entonces está llena de las compras que acabo de hacer que les voy a enseñar. Yo solo quiero decir que, repito, como dije en el reel, si no lo han visto, dije que estaba muy sorprendida por los precios. Entonces, compré 13 artículos, aquí están 13 artículos, y fueron 130 pesos. O sea, siento que fue... siento que yo les robé, siento que yo los estafé a ellos. Así que vamos a comenzar con este video, que es un video de compras de la tienda 3B. Así que vamos a comenzar. Bueno, voy a comenzar. ASMR. Con las papitas. No sé si son las mismas papitas de toda la vida de Sabritas, pero estaban en 15 pesos. Y dice que traen 35% más producto, no lo sé, me costó, sí, ya dije 15 pesos. Pero se me hicieron muy baratas porque yo siempre las encuentro en 18, en 20 pesos. Igual del área de botanas, me traje estos churritos, que son unos churritos de chile, limón, y que traen... ¿Qué? Ah, ajonjoli y soya. 10 pesos me costaron estas bellezas. Yo dije, pues vamos a probarlas. No, realmente dije, bueno, pues 10 pesos, ¿por qué no? No sé si solamente las vendan ahí, pero dije, vamos a probarlas. A ver, yo no tomo lácteos, o yo casi no soy de que, ay, me voy a comprar un yogur. Excepto el yogur griego, que me lo hago luego con avenita o para hacerme algún postrecito. Pero leche, yo no soy mucho de consumir leche o yogurcito de otro sabor. No. Pero por la módica cantidad de 16 pesos me traje un litro de leche sabor fresa. Yo no le tengo mucha fe, sinceramente. Yo no sé a qué sepa. Quiero hacer un video probando todas las cositas que compré, que yo pienso que no me van a gustar tanto. Pero igual y me pueden sorprender. No sé, si lo han probado, díganme qué tal sabe. O sea, igual no lo voy a probar ahorita, pero pienso probarla mínimo mañana. Yo tampoco soy de café, entonces cuando vi esto, o sea, cuando estaba en el área de café, dije café. Lo iba yo a dejar pasar y luego vi estos vasitos y vi que no era café. Es chocolate, o bueno, bebida sabor. Chocolate, no es como tal chocolate, me costó 12 pesos. No lo he abierto. Voy a abrirlo. Claro, o sea, solamente trae pues su polvito. Pero no sé, se me hizo muy quieto el vasito y dije, ¿por qué no? Como que se esmeraron, ¿no? En hacer un vasito y así. O sea, yo he visto también que venden en otros lados los vasitos y así, pero creo que siempre los venden como por paquete. Nunca los venden solos o nunca he visto que los vendan solos. Compré, no uno, ni dos. Sino que compré tres yogurcitos de esta marca que se llama Vaca Blanca. Me compré este de mora, de fresa y de durazno. También quiero hacer un video probándolos. Yo sé que no es la gran cosa, pero así como yo que soy nueva en las tienditas estas, yo pienso que tal vez hay personas que pues también no conocen y no se habían animado como yo ir a comprar. Porque, no sé, yo la verdad no había escuchado de que cosas buenas, cosas malas, o sea, como que estaba muy neutral en esto. Bueno, sí escuché unas malas cosas en cosas como carne, pero pues yo no consumo carne, así que a veces como que no tenía una idea bien de qué era lo que había. Así que dije, voy a ir, porque por mi ranch, por mi colonia, pusieron una. No está muy lejos de estar como a diez minutos caminando y dije, bueno, voy a ir a hacer un poco de cardio. Por cierto, estos me costaron cuatro cincuenta cada uno. ¿Cuatro cincuenta? ¿Fueron qué? ¿13 cincuenta? Ajá, sí creo. Bueno, ahí llegamos a las cuentas, ¿no? Pero también quiero, les digo, hacer un video probándolos a ver qué tal. Yo no sé por qué pensé que esto era un Gatorade o una imitación de Gatorade. Y yo venía ya muy tranquila con mi este y te me dio mucha sed y dije, Ay, me voy a tomar mi este, como para hidratarme. Esto es un energetizante. O sea, yo me di cuenta ya después, claro. Cuando llegué también y estaba viendo, editando el video, el reel. Me costó diez pesos. O sea, si lo pueden ver también en el short que subí apenas. Bueno, no sé cuándo vaya a subir este video, pero apenas lo subí. Este, me costó diez pesos. Es de morazul. Cuesta, cuesta, trae seiscientos mil litros. No sé qué tanta energía te vaya a dar. O sea, yo le bebí de qué. ¿Hasta acá? O sea, sí le tomé algo. No sé hasta dónde venía. No sé si venía hasta acá. Puede que haya venido acá y nada más le tomé aquí. No sé. Pero tampoco me siento con mucha energía, eh. Igual y sí, no sé. Hubo muchas cosas que me quería traer. Pero como les digo, me fui caminando. Porque dije, quiero irme caminando hoy. Me hubiera ido en coche. Y me hubiera traído cosas como, ay, suavitel. O bueno, como la imitación del suavitel. En veinticinco pesos. Y es una cosota enorme. Yo en serio me quería traer uno de esos. Pero pues iba a venir cargando mucho. Estos, le pregunté a mi mamá. Como de, estos en cuánto están en la tienda. Y me dijo como diez, once pesos. Y dije, bueno, aquí me costó ocho. Me traje uno. Este es una de mis cosas favoritas en la vida. Bueno, estas y como las otras sopitas coreanas. Esta me costó siete cincuenta. No se me hace barato. O sea, se me hace como un precio estándar. Porque las he comprado hasta seis cincuenta. Digo, un peso menos, ¿no? Pero me gustan mucho de estas. Y siento que ya igual todo ahorita está subiendo demasiado. Y dije, ¿por qué no me voy a llevar una? Nada más por el puro gusto. Es que ya lo saqué. Pero en la bolsita venían sobrecitos de Félix. Que es la comida para gato. Y mi gata no sé por qué no come de otras marcas que no sean Félix. Y ya los saqué. Porque los puse como en su estante de cositas de mi gata. Y me costaron nueve pesos. Normalmente en el Walmart los he comprado a once pesos en oferta. Normal están a trece. Pero nueve pesos. Dije, me voy a llevar unos diez. Y me compré una de estas. No sé si se pueda mostrar. No sé si me lo... No sé. Pero bueno, me traje una de estas. Están veinte pesos. Se me hizo igual económica. Porque normalmente la compro. No soy mucho de tomar. Pero sí, amigos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y yo los veo en un próximo video. Bye. Esperen los videos donde estoy probando las cosas, ¿ok? Adiós. Adiós. Adiós.